Varios accidentes de tránsito se han registrado en las últimas horas en el kilómetro 167.5 de la carretera interamericana, exactamente en una de las entradas principales a la cabecera departamental de Chiquimula, la cual, aunque cuenta con una perfecta señalización, se ha convertido en un verdadero problema para las autoridades de tránsito así como para los pobladores del lugar, ya que frecuentemente se reportan accidentes automovilísticos, esto debido a la cantidad de vehículos que transitan a diario por esta carretera, incluyendo buses y transporte de carga pesada, los cuales se dirigen al resto de municipios, así como a las fronteras de El Salvador y Honduras. La distracción de los conductores podría ser la causa directa que ocasiona los accidentes que se registran en este lugar, sin embargo los vehículos que llevan vía libre aumentan el riesgo de accidentes, ya que se trata de entradas, salidas y alcances por detrás en esta vía rápida. En las últimas 24 horas bomberos voluntarios de la 39 compañía atendieron a tres conductores, dos hombres y una mujer producto de tres accidentes que involucró a tres automóviles. Los heridos fueron identificados como Fátima Secaida de 26 años de edad, Armando Revolorio de 38 y Pedro Pablo Chivalán de 47 años de edad, con imágenes de William Acevedo desde la cabecera departamental de Chiquimula, Omar Vásquez.